hola hola aquí te quiero mostrar cómo quedó este rico país de calabaza no te vayas quédate a ver cómo lo prepare para que lo prepares ahorita para estas fechas que se antoja bastante para que llegues a tu reunión familiar no llegues con las manos vacías y llegues con un país de calabaza está bien fácil de hacer pocos ingredientes y está riquísimo no te vayas y comenzamos con el vídeo hola hola bienvenidos aquí a su casita cocina como yo les traigo el país de calabaza ya ven que ahorita están las épocas de que viene el día de acción de gracias o navidad o que quieres llegar a una cena y no quieres llegar con las manos vacías se pones a hacer un país de calabaza que está muy fácil pocos ingredientes y muy sabroso mira los ingredientes son tengo este platito ya lo compré así para es especial para país y aquí dice especial para país lo encuentras en la área de congelados una lata d de calabaza de 15 onzas una lata de leche condensada tres huevos y mira lo que sí te recomiendo es este el el pumpkin pie especie no sé si lo dije bien ahora éste le da muy buen sabor pero en caso que no lo tengas le puedes poner canela en polvo mismo no es moscada vamos tengo una barra de queso crema a temperatura ambiente pero nada más voy a ocupar la mitad la la barra de queso crema es de 8 onzas y tres huevos porque pues comenzamos vamos a llevar toda la licuadora ya tengo mi horno precalentando y pues no te vayas para que te quedes a ver cómo es que voy a preparar este rico pay de calabaza y muy importante que la calabaza sea natural que no tengan nada como no tenga azúcar o sal o algo que sea natural solo la la calabaza y y y y y y y y y hoy se me pasaba a decirte que una pizquita de sal muy importante y la mitad del queso crema y la mitad del queso crema algo muy importante que te quería mencionar que el horno lo tienes que precalentar lo tienes que precalentar a 400 grados y ahorita que ya vamos a meter él el pay le vamos a bajar a 335 así ya lo voy a meter para que no se le baje localmente al horno cuando lo vayamos a abrir listo aquí ya lo tengo y aproximadamente una o unos 50 minutos a una hora va a durar pero ahorita yo les digo cuánto duro pues aquí ya lo voy a partir para que veas cómo quedó quedó muy rico muy firme y pues es todo por hoy muchas gracias por estar aquí muchas gracias por tu apoyo bendiciones para todos espero que pasen una bonita feliz noche de acción de gracias bye bye